A principios dijiste que ya quería llegar a las nieves de enero Y la vela de la virgen y luego casarnos sería lo primero A principios dijiste que ya quería llegar a las nieves de enero Llegaron las flores de mayo Y mi amargo dolor me lo calló Tequila Pero poquito ya sabes Ya te quita la vida Y tú me miras Y tú me miras Y tú me miras Y la vela de la virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto llamando mi vida Y la vela de la virgen y luego casarnos Y la vela de la virgen y luego casarnos Y la vela de la virgen y luego casarnos ¡Aquí a la virgen y luego casarnos! Gracias.